Somos Roma, somos tiempo Conquistamos el silencio El amor, el ángel, pero Roma, corazón abierto Veniciada, gravedad No nos pueden separar Luz perfecta de los cuerpos Horizonte de sus besos Roma eterna siempre vuelo Búscame a través del tiempo Demasiada, gravedad No nos pueden separar Y cuando voy a Roma vuelvo Amor, adiós, amor, adiós Por todos los caminos vuelvo Amor, adiós, amor Amor, adiós, amor, adiós Por todos los caminos vuelvo Amor, adiós, amor Amor, adiós, amor, adiós Amor, adiós, amor, adiós Amor, adiós, amor, adiós Amor, adiós, amor, adiós ¡Gracias!